Estrabismo, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, en estrabismo lo más frecuente que tienen que recordar, ¿no? Que es una alteración de los ojos. Entonces, acá tenemos una niñita, ¿no? Este ojito de acá tiene en el centro un reflejo luminoso que está en el centro de la pupila. Y ese reflejo en el otro ojo está ¿dónde? Por fuera de la pupila, ¿no? Entonces, acá, igual manera, ¿no? Acá está la bebé, el reflejo en el centro de la pupila y acá está por fuera. Entonces, estos dos bebés tienen una alteración del alineamiento normal de los ojos. ¿Qué es el estrabismo? Es la alteración de los globos oculares uno con respecto al otro. El estrabismo es bilateral, ¿ya? No es de que este ojo nomás es el estrádico. Lo que pasa es de que siempre hay un ojo con el cual el cerebro trata de fijar la... Que vendría, por ejemplo, en este caso, la niña prefiere fijar las imágenes con el ojo izquierdo. Y el otro está en reposo, está desviado. ¿Qué pasa si yo le tapo este ojo que está fijando a la niña? Este va a salir para fijar, se va a enderezar. Y este se va a desviar. Entonces, siempre, no hay que confundir, porque hay muchas personas, sobre todo las mamás o las familias, que piensan que el estrabismo es de un solo ojo. El estrabismo es bilateral, solamente que hay un ojo con el cual nosotros fijamos y el otro está en reposo. Ahora, si este sale a fijar, este entra en reposo. Y es así. Entonces, el estrabismo es bilateral y es la desviación de los globos oculares uno con respecto al otro. Porque eso significa, no, si este está fijando, este también, en condiciones normales, debería estar fijando simétrico al otro. Pero en el estrabismo no hay una simetría. Entonces, es la desviación de los globos oculares uno con respecto al otro. En esa situación, la imagen de un objeto cae sobre la fobia de ambos ojos. Pero cuando, normalmente no, pero cuando un ojo se desvía, la imagen cae en la fobia de uno de ellos, que sería en este. Acá, como el ojo está derechito, está fijando, la imagen cae en la fobia de este ojo, pero no en la del otro. Entonces, el segundo ojo se desvía. Entonces, siempre en el estrabismo, nosotros tenemos un ojo que está fijando la imagen, que va a caer correctamente sobre la fobia, y en el otro no, la imagen va a caer fuera de la fobia. Por tanto, esta niña está viendo con un solo ojo, que es el ojo izquierdo, y este otro ojo simplemente las imágenes generadas se suprimen en el cerebro. Por eso que todo niño que tiene estrabismo, tiene visión monocular. Todos. Porque no va a proyectar la imagen al cerebro, porque la imagen no cae sobre la fobia. Para que la imagen caiga sobre la fobia, los dos ojos tienen que estar perfectamente alineados. Entonces, todos los niños con estrabismo tienen una visión monocular y tienen un ojo que suprimen. La ecuencia del estrabismo es 3% en los niños. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento deben ser precoz para conservar el desarrollo visual, normal, el aspecto estético y la binocularidad. Fíjense, esto es parte de lo que yo estaba hablando. Entonces, es muy importante que el diagnóstico y el tratamiento sea precoz para que este niño no demore tantos años viendo monocularmente. Porque mientras tenga el desvío, él va a fijar con un solo ojo y el otro ojo va a estar en su posición de reposo o desviado. Entonces, ¿para qué yo quiero operar o tratar a un niño tempranamente? Para que no suceda así y realmente una vez alineados los ojos, ya sea quirúrgicamente o por otro medio, recupera la binocularidad. Recupera el aspecto estético también, porque ya se ha demostrado, y hay estudios que han hecho en escuelas, que los niños con estrabismo lamentablemente por el bullying tienen alteraciones de personalidad y todo eso, ¿no? Pero básicamente no es por estética, sino para que los niños recuperen mi binocularidad y ya secundariamente puedan hacer el desarrollo estético y para que tengan un desarrollo visual normal, ¿no? Vamos a recordar los seis músculos estroculares, cuatro músculos rectos. Tenemos el recto medio, que está acá, el recto lateral, el recto superior y el recto inferior. El recto medio se encuentra a 5.5 milímetros de distancia del limbo. Este es el limbo cornoescleral, ¿no? Este es la esclera, ¿no? Acá está el limbo cornoescleral y nuestro recto medio está a 5.5 milímetros del limbo. El recto lateral a 7, el recto inferior a 6.5 y el recto superior a 7.5 milímetros. Luego, tenemos dos músculos oblicuos, que son el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Al oblicuo superior se le llama oblicuo mayor y al oblicuo inferior, oblicuo menor. Estos seis músculos estroculares son los responsables de la posición del gloria ocular. Entonces, cuando hay estrabismo, hay alguna alteración de estos músculos. ¿Quiénes son los pares craneales que inervan estos músculos? Estos sí tienen que memorizar. El recto lateral está inervado por el sexto paro. El oblicuo superior por el cuarto paro. El recto medio por el tercero. El recto inferior por el tercero. Y el oblicuo inferior por el tercer paro. La irrigación a los músculos viene de parte de las arterias ciliares anteriores. ¿Cuál es la acción de estos músculos? Entonces, el recto medio es el responsable de la adocción. ¿Qué significa adocción? Es el movimiento del ojo hacia adentro. Entonces, por ejemplo, cuando los ojos convergen, estoy aduciendo con mis dos recto medios. Entonces, el recto lateral se encarga de la adocción, que es la adocción, hacia la mirada, hacia los costados. El recto superior se va a encargar de la elevación del ojo como acciones primarias. Pero secundariamente, el recto superior tiene otras funciones. Por ejemplo, ayuda en ciclo de adocción y ayuda en la adocción. O sea, el recto superior, ¿qué significa en ciclo de adocción? Bueno, el recto superior contribuye a un movimiento tipo rotacional del ojo, en el que el ojo rota hacia adentro. Y la adocción, ¿qué ayuda a la adocción? Tiene una acción también para converger. El recto inferior se encarga de la depresión, de la exciclo de adocción. Es una rotación a la inversa, una rotación hacia afuera del globo ocular. Y ayuda a la adocción también. El oblicuo inferior se encarga de la elevación del ojo. Esto es un poco difícil de entender porque en la foto, vamos a ver, el recto inferior está acá abajo. Muchos se confunden cuando preguntan eso y le ponen que se encarga de depresión. Porque como es inferior, pero no, porque si ustedes ven, el recto inferior, el oblicuo inferior viene de acá, es de su origen, y se inserta cerca del recto lateral. Entonces, viene de abajo y entonces eleve el ojo, porque este es el ojo, miren, pero rotación hacia afuera. O sea, lo hace rotar hacia afuera y contribuye en la adocción. Y el oblicuo superior lo deprime, hace un movimiento de rotación hacia adentro y contribuye también a la adocción. Son acciones secundarias y terciarias, ¿no? Con que recuerden las primarias, es suficiente. Luego tenemos de que, esos son los movimientos que hace el ojo. Tenemos un ojo izquierdo y un ojo derecho. Entonces, esto es un poco complicado, ¿no? Pero acá se representan los movimientos del ojo y los músculos que son responsables de esos movimientos. Entonces, este es mi ojo derecho. Si yo quiero elevar acá arriba, va a estar el recto superior. Pero el recto superior se ha colocado acá porque el recto superior eleva, pero también produce, más que todo, produce elevación hacia arriba y hacia lateral. El oblicuo inferior eleva, como habíamos dicho, o sea, recto superior y el oblicuo inferior en realidad elevan el globo, ¿no? Eso habíamos estado hablando. Pero el recto superior lo eleva hacia el cuadrante temporal, preferentemente, y el oblicuo inferior lo eleva hacia el cuadrante nasal. Eso quiere decir que cuando yo miro para acá, el recto superior es el que me eleva en esta dirección. Y cuando yo miro para acá, el oblicuo inferior es quien eleva mi ojo en esta posición. Y acá tenemos esto para entender. Entonces, este ojo de aquí está elevado, pero en esta posición hacia medial es mi oblicuo inferior el que está elevando el ojo. Y acá, que estoy, el ojo elevado, pero hacia afuera es el recto superior. Entonces, acá eleva el recto superior y acá eleva el oblicuo inferior principalmente. Acá es el recto superior. El recto superior está elevando principalmente porque los dos elevan el ojo y van ante entre los dos, hacen sinergia y contribuyen a que el ojo esté para arriba. Pero tienen una predominancia. Elevando hacia adentro, predomina el oblicuo inferior quien está levantando la mayoría del globo ocular. Y elevando hacia afuera es el recto superior quien está levantando más el ojo. ¿Ya? Entonces, estos gráficos que siempre van a ver, las posiciones en las cuales aceleran. ¿Quiénes son los músculos que deprimen? Lo vamos a poner abajo. Entonces, el mismo razonamiento. Son dos músculos que van a deprimir, ¿no? Entonces, cuando yo miro, hacia abajo. Pero, ¿quién es el que preferentemente deprime hacia medial el oblicuo superior? ¿Y quién es el que preferentemente deprime hacia afuera el recto inferior? Entonces, regresamos a las fotos. Entonces, acá está deprimiendo hacia abajo el recto inferior con el oblicuo inferior. Y acá, deprimiendo hacia adentro, hacia medial, está el oblicuo inferior. Y deprimiéndose afuera el recto superior. Y en esto, igual, acá, deprimiéndose afuera el recto inferior, deprimiéndose adentro el oblicuo inferior. Y en los laterales es más fácil. Hacia afuera el recto lateral y hacia adentro el recto medio. Ahí sí, fácil. Es lo mismo. Entonces, acá, ¿quién está llevando el ojo en esta posición? El recto lateral. Y en esta posición, el medial, ¿no? Ya, entonces, ahora, ya saben cómo son los músculos, qué acciones tienen, en qué posición del ojo. Ahora, quiero que vean que cuando una persona está mirándose el costado, mientras en mi ojo derecho estuve utilizando mi recto lateral para mirar hacia afuera, en mi ojo izquierdo, ¿qué músculo estuve utilizando? El recto medio. Entonces, a esos músculos, a esos dos músculos que juntos van a ser utilizados, en la posición se les llama agonistas. Entonces, cuando yo miro hacia un costado, el recto lateral es agonista del recto medio. Agonista significa que los dos trabajan en un mismo sentido. Y los dos están trabajando para mirar hacia afuera. Entonces, el recto lateral es agonista con el recto medio. Y aquí, igual, el recto lateral es su agonista, en esta posición es el recto medio. ¿No es cierto? Entonces, vamos a seguir. Eso es lo mismo, las posiciones. Ahora, en el paciente con estrabismo, nosotros tenemos que hacer una historia clínica y preguntar los antecedentes. El estrabismo tiene una alta incidencia de transmisión hereditaria. Entonces, por eso es que el estrabismo tiene un antecedente hereditario marcado. Hay que preguntarle la edad de aparición, porque como van a ver más adelante, dependiendo de la edad de aparición, es el tipo de estrabismo. Si apareció súbitamente o fue lentamente, el tipo de desviación, hay que preguntarle al padre si le parece que su hijo desvía hacia adentro o hacia afuera y si fija los sujetos con qué ojo o no. Hay que valorar la belleza visual siempre, hay que determinar el error de reflexión y hay que observar bien el paciente en las diferentes posiciones de la mirada. Entonces, acá viene el examen clínico, se debe determinar el ángulo del estrabismo, los movimientos oculares, deducciones, versiones y los movimientos disyuntivos. Los test que se utilizan para valorar el estrabismo es para valorar qué tipo de estrabismo tiene, hay que utilizar los siguientes test. Entonces, el test de Hitchberg, que se hace con una linterna y el test de Kieske, que se hace con unos prismas. ¿Cómo son estos test? El test de Hitchberg, eso es el test del reflejo corneal, el reflejo luminoso corneal. Entonces, acá tenemos, con una linterna, yo voy a poner la luz enfocada hacia los ojos del paciente y la luz va a determinar que hay un reflejo en la córnea el cual, en condiciones normales, debe ser simétrico. De un ojo y otro. ¿Están viendo la figura A? Está igualito, ¿no es cierto? Ahora, en la parte B, este reflejito está acá y el otro reflejo está más afuera. Entonces, ¿qué significa eso? Si que este ojo está más adentro, por eso el reflejo ha caído en la parte periférica. Entonces, cuando el reflejo cae en el borde de la pupila, se dice que el paciente tiene una EP de 15 grados. EP significa una esotropía. O sea, cuando el ojo está más para adentro, se llama esotropía. Y cuando el ojo está más para afuera, se llama exotropía con X. Entonces, en este caso el paciente está con una esotropía de 15 grados. En la fibra C, el reflejo corneal está en el casi normal y el otro ojo está entre la pupila y el limbo. O sea, está en el iris el reflejo corneal. Entre el borde de la pupila y entre el borde del limbo, cuando la luz cae ahí, en ese espacio medio, se dice que tiene una esotropía de 30 grados. Y cuando la luz cae en el borde del limbo, se dice que tiene una esotropía de 45 grados. Entonces, este test, que es el test de Hitchberg, es un sencillo que lo puede hacer un médico general o lo puede hacer un oftalmólogo general y sirve para poder evaluar una esotropía y medirla si es de 15, de 30, de 45 grados. Entonces, como lo está haciendo ahí a la niñita, ¿no? Entonces, la niñita está fijando la luz con el ojo izquierdo. El ojo derecho es el que más desvía. Probablemente aquí el reflejo de la luz va a estar en el centro de la pupila y acá se medirá donde cayó, si a 15, si a 30 o a 45 grados. Entonces, los estrabismos, como yo les decía, se clasifican en esotropía, como en el caso de esta niña, o exotropía, cuando es lo contrario, el ojo está hacia afuera, hipotropía, cuando un ojo está hacia arriba y hipotropía, cuando un ojo está hacia abajo. Entonces, aquí tenemos normal, los reflejos oculares, esotropía o estrabismo convergente, exotropía con X, cuando el ojo está para afuera o estrabismo divergente. Y acá tenemos una hipertropía, que el ojo está para arriba, que se les llama, faltaría acá un dibujito, ¿no?, de si el ojo está para abajo, hipotropía. Cuando el ojo está para arriba o para abajo, se llama estrabismo vertical. Entonces, eso sí, aprendanse, lo que es estrabismo convergente o esotropía, estrabismo divergente o exotropía y los estrabismos verticales, ahí en un paréntesis se pongan, hipertropía o hipotropía. Esos son los cuatro tipos de estrabismo que existen. Acá tenemos esotropía, acá está fijando con el ojo izquierdo, esotropía del ojo derecho que está más desviado. Exotropía, por ejemplo aquí, el test de Hitchberg, el ejemplo que yo les puse, vale para exotropía también. Acá cuántos grados tiene de Hitchberg este paciente? Exotropía de cuántos grados? 45. ¿Por qué esto no está en el borde del limbo? Pues es una exotropía de 45 grados. Hipotropía, hipotropía, porque miren, acá la luz está acá en el centro y acá el ojo está más abajo, la luz está más arriba. Ahora, esto es diferente que la celosotropía que ya vamos a hablar de la clase pasada del epicanto. En el epicanto el test de Hitchberg va a ser normal, solamente que va a haber una prolongación del pliegue del párpado que nos va a hacer que no se señe la esclera simétricamente. Pero miren, acá está el reflejo luminoso, el reflejo luminoso. Eso, por ejemplo, es una queja frecuente de los papás o bebida cuando son chiquitos. Ustedes, como médicos generales, pueden hacerle un Hitchberg con una linterna y con eso suficiente. Ahora, la esotropía. La esotropía tiene dos tipos, es esotropía comitante y la esotropía paralítica y incomitante. La esotropía comitante se divide en no acomodativa, acomodativa y silla acomodativa. Vamos a ver aquí. Entonces, vamos a desarrollar cada una. La esotropía no comitante, no acomodativa. es la más frecuente, más de la mitad de todos los casos de esotropía se manifiestan en los primeros años de vida, entre los dos a tres años. El desvío es concomitante. ¿Qué quiere decir el desvío es concomitante? Ahí puedo entrepérdense. El desvío, más o menos, mide lo mismo en todas las posiciones de la mirada que yo lo evalúe. O sea, si es 15 o 30 grados, va a ser 15 o 30 grados en todas las posiciones de la mirada. La causa no está relacionada con defectos de refracción, o sea, no está asociada a hipermetropía, ni a miopía. El paciente puede tener 20-20 de la base visual ni se debe a que los músculos estén paréticos o con parálisis. Simplemente hay algunas teorías que la inserción, que los músculos estarían actuando con mucha fuerza para causar esa esotropía. Y en algunos casos, si hay una inserción anómalo de los músculos, o los músculos tienen sus posiciones tendinas anormales, o falta del desarrollo de la inervación, o simplemente por herencia, ¿no? Que hay esta asimetría de fuerzas de los músculos que producen esa esotropía. Aquí tenemos un niño con esotropía no acomodativa, ¿no? Más o menos este niño casi de 2 años, ¿no? Tiene una, está fijando con su ojo derecho y este ojo está en esotropía, ahí más o menos es de 30 grados, ¿no es cierto? Porque está entre el verde de la pupila y el verde del limbo. El tratamiento de la esotropía no acomodativa va a ser el siguiente. Primero, no se hace de frente a la cirugía, sino se le trata con parche al paciente. ¿Por qué? Porque como nosotros habíamos estado conversando, generalmente el niño con estrabismo un ojo utiliza para fijar y el otro ojo está durmiendo y lo suprime. Habíamos dicho que siempre un paciente con estrabismo su visión es monocular. Entonces, antes de esperar, lo que yo voy a hacer es tratamiento con parche para lograr que el niño alterne, que utilice un rato su ojo derecho y después lo voy a oclar a ese ojo derecho para que utilice su ojo izquierdo. Entonces, estoy utilizando los dos ojos, un rato el derecho, otro rato el izquierdo, para que la visión se desarrolle lo más similar posible. ¿Qué pasa si el ojo parche a uno de estos niños? Entonces, hay un ojo que yo prefiera mirar y el otro que todo el tiempo está desviado, no está recibiendo señales luminosas para ser estimulado. Entonces, ese ojo está suprimido todo el tiempo, entonces, va a volver un ojo ampliope, profundo, entonces, el tratamiento con parche es para que este lo acluye bueno y este salga a fijar. Y normalmente el parche es un día sí, un día no, o sea, un día lo joven, un día lo malo, eso va a permitir que los dos ojos estén funcionando, los dos ojos sean estimulados. Luego que haga esa terapia y que logre que el niño alterne espontáneamente, voy a planificar el tratamiento quirúrgico. todas las esotropías no acomodativas, el tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico, todas. El tratamiento quirúrgico va a estar determinado por, si yo tengo un ojo que desvía mucho hacia adentro, significa que el recto medial es muy fuerte, que lo está llevando el ojo hacia adentro, entonces, ¿qué hay para disminuir la fuerza de un músculo? yo tengo que retroceder ese músculo para quitarle fuerza, entonces, ¿qué hay para que el recto lateral sea más fuerte? O sea, el medial retrocede para que pierda fuerza y el recto lateral necesito que sea más fuerte para que jale el ojo hacia el centro, entonces, para ganar fuerza, cualquier músculo se le reseca. Un elástico vencido, si ustedes cortan el elástico y uno en los cabitos, ¿se acuerdan que les dije gana fuerza? Igual, cuando yo quiero que un músculo tenga más fuerza, lo reseco, lo corto y lo uno, me duele más chiquito, entonces, lo jala. Entonces, el tratamiento de la esotropía no acomodativa, que siempre es quirúrgico, debe ser lo más precoz para alinear esos dos ojos y mi paciente tenga binocularidad, intentar que tenga binocularidad y la cirugía consiste en el retroceso del recto medial a veces de ambos ojos y la resección del recto lateral. El pronóstico, en realidad, la cirugía es impredecible porque uno planifica para dejar centrado, pero como son músculos que hiperfuncionan o hipofuncionan, uno hace lo más cercano posible. Se considera cirugía exitosa cuando existe una esotropía residual menor de 10 dioptrías. O sea, a veces no queda centradísimo, pero ya menor de 10, no de 10 grados, sino de 10 dioptrías, se considera ya que es bastante bueno el resultado. Hay que explicar también siempre a los padres que la primera operación de estrabismos no será la única porque el niño va a crecer y probablemente los estrabismos no acomodativos a veces requieren entre 2 a 3 cirugías y hasta 4 porque conforme va creciendo estos músculos también podrían volver a jalar más y podría volver a presentar un poquito más de estrabismo con el tiempo. Otras cosas que tenemos que ver es que cuando un niño desvía un ojo preferentemente hay un error de refracción más acentuado en ese ojo, la belleza visual suele estar disminuida en el ojo desviado porque no lo está utilizando y lo que les decía y eso produce con frecuencia ambliopía. Si alterna que es lo que yo primeramente trato con el parche, el error refractivo va a ser más o menos igual en cada ojo, la belleza visual no va a estar alterada porque está utilizando los dos ojos y no se produce la ambliopía, Ahora, esa es una foto de un niño con esotropía no acomodativa, ¿no? Ahora, en el caso de la esotropía acomodativa es otro tipo de esotropía. Esa esotropía generalmente se presenta entre los 18 meses y los 4 años. La desviación es generalmente monocular pero puede ser alterna y la supresión de la imagen se desarrolla rápidamente en el ojo afectado. No es la más frecuente pero es la tercera parte de los casos que la diferencia de la otra que estos niños que tienen esotropía acomodativa son hipermétropes. Todos estos niños son hipermétropes por lo que deben acomodar para una visión cercana clara. Esa hipermétropía alta hace de que al producir acomodación para ver mejor de cerca induzca cierta convergencia y si esto es muy grande para que pueda ser superada por la amplitud de fusión disponible se produce el estrabismo. Esto lo que quiero decir es lo siguiente que la estropía acomodativa es aquella que se produce en niños hipermétropes. O sea, está asociada a ese defecto de reflación hipermétropía. Ustedes habían visto en la clase anterior que la hipermétropía se caracteriza por visión borrosa de cerca. Entonces, como el niño tiene que hacer tanto esfuerzo para ver de cerca termina por converger converger demasiado y el músculo se contrae para cerca y queda con esa atropía. Tú le colocas lentes a ese niño para corregir la hipermétropía y el desvío se corrige muchas veces. Ya, entonces vamos a ver el tratamiento es la corrección de la hipermétropía. En este caso, sí, le colocas su corrección y eso es mejor. Muchas veces hay que usar hasta lentes bifocales para estos niños. Ahora, las que son parcialmente acomodativas, o sea, hay estrabismos que por una parte es por acomodación pero por otra parte no, entonces le colocas los lentes, corrige el desvío pero a la mitad. No corrige totalmente. En ese caso le tienes que hacer lentes más correctores, más cirugía. Entonces le colocas los lentes que te baja el desvío a la mitad pero también lo tienes que operar para corregir esa otra mitad que no se logró corregir con los lentes. Acá tenemos una niña con esotropía acomodativa. Miren, acá está el reflejo de la luz y acá el reflejo de la luz está más para afuera. Se le colocan sus lentes de su corrección hipermetrópica y cómo quedan los ojos alineados. Entonces el tratamiento más frecuente de la hipermetropía acomodativa es la corrección de la hipermetropía con lentes. Esto es porque esta niña tiene una esotropía acomodativa pero si fuera parcialmente acomodativa de repente el desvío mejoraba pero quedaba un poquito. Ese poquito que sobra ya tú calculas y lo operas pero para ese poquito ya no para todo. Ahora tenemos otro tipo de esotropía que es esas son las esotropías comitantes o sea las que hacen el mismo valor en las condiciones de la mirada y las que no se deben a aparición de ningún nervio. Pero tenemos el otro grupo de esotropías que son las incomitantes que son las esotropías debidas a la parálisis o parecida de uno de los músculos recto externo por parálisis de sexto paro. Este tipo de esotropía es en más en adultos puede ser por un accidente cerebro muscular un tumor o una enfermedad inflamatoria del sistema de abuso central o traumatismo que va a producir una paralisia del sexto paro. Si el sexto paro está paralizado y el ojo no puede ir para afuera el ojo se va a meter para adentro. Entonces a eso se llaman esotropías incomitantes a las asociadas a paralisías o parecidas del músculo recto externo. En adultos estas son las que son más frecuentes y en niños ¿cuáles son las causas de paralisia de sexto paro? En niños es el traumatismo durante el nacimiento anodalías congénitas de este músculo recto externo y de su inervación o sus uniones hiponeidóticas y agregan ahí virales. Ahora se ha visto que las gripes las cuadras respiratorias virales hay algunos que ahora están produciendo paralisis de sexto paro. Entonces si existe una parálisis del músculo recto externo el ojo no se moverá hacia afuera más allá de su línea media. En niños menores de 5 años la supresión se desarrollará en condiciones de desvío pero pueden permanecer las relaciones binoculares totalmente normales cuando son alineados los ojos en el campo laverado opuesto al lado del músculo recto parático. Esto lo que quiero decir es lo siguiente como estas son esotropías y esa paralelía de un músculo entonces si se paraliza el músculo recto externo y el ojo se desvía si es niño no va a tener mucho problema porque los niños hasta 5 años el cerebro suprime la imagen del ojo desviado pero si ese adulto va a tener diplopía misión doble porque el adulto se va a mirar un objeto hacia la dirección del ojo desviado y el otro objeto para el otro lado a eso se refiere eso en los niños menores de 5 años la supresión se desarrollará en las condiciones del desvío pero en el adulto en el adulto una esotropía paralítica de selección brusca presenta diplopía cuando un ojo se desvía y es por eso que estos son los estrabismos más alarmantes para un paciente los 5 habitantes secundarios o paralelías porque la diplopía o visión doble es un signo muy molestoso que el paciente realmente lo limita en todo tipo de sus actividades imagínense ustedes vivir todo el tiempo viendo doble los pacientes realmente tienen molestia tremenda y incapacidad para trabajar para subir escaleras y todo eso afortunadamente todos los estrabismos producidos ya sea este o los otros estrabismos producidos por paralelías los músculos en su trayecto se autorregeneran algunos filetes y la mayoría remiten espontáneamente y mejor el estrabismo desaparece en la visión doble en otros casos que no se colocan letras con prismas para anular la diplopía pero en el tratamiento siempre hay que esperar seis meses que autorremita la paralelía o la parecía o sea que el nervio se regenere antes de los seis meses uno no hace ningún tipo de cirugía porque existe un alto una alta probabilidad de que espontáneamente se resuelva pero ¿qué pasa si yo paso seis meses y nada? ahí ya tendré que operarlo entonces este estrabismo esta isotropía secundaria para la silla lo voy a operar con la misma técnica ¿no? si está en isotropía voy a retroceder el recto medio que está muy fuerte y acá está el recto medio y la resección del recto lateral chicos y la resección del recto lateral y esto que dice acá cirugía de kinapi es una cirugía para cuando cuando la parecida del sexto par es muy severa es una cirugía en la cual como el sexto par la parelensía es muy severa y el músculo por más que yo lo corte no me va a recuperar fuerza lo que se hace es sacar un poco de recto superior y se lo baja hacia el recto lateral entonces como es ese recto lateral el nervio imaginamos que es una parelensía no tiene como ganar mucha fuerza entonces cojo un pedazo de recto superior y lo bajo y lo inserto en la posición del recto lateral y como el recto superior su nervio si está bien se ha visto que funciona como recto lateral eso es la cirugía de kidnapping coger un pedazo del recto superior y lo pongo como si fuera un recto lateral otro tipo de cirugía son las transposiciones del recto superior del recto inferior del recto lateral esta es otra técnica voy a coger un pedazo del recto superior y un pedazo del recto inferior voy a unir las dos y voy a hacer mi recto lateral artificial es la transposición de rectos entonces aquí tenemos una esoterapia incomitante o paralítica esa señora está fijando con este ojo y miren este ojo bien metidito bien metidito ahora yo le digo a la señora que mire para allá el recto lateral de este ojo izquierdo está normal entonces la señora puede mirar bien y este en esa posición su agonista que es el recto medio está normal no tiene problemas ahora le digo que mire para acá este no va nada el recto lateral está totalmente abolido no sale de esa posición está paralítico y este que su agonista si está mirando para acá ¿se dan cuenta? ahí muchas veces como es paralítico y pasa más de seis meses ya no se recupera ese nervio entonces a veces hay que hacer el quina o traer un poco de recto superior recto inferior y hacer un recto lateral artificial ahora vamos a ver el otro defecto que es la exotropía la exotropía se divide en dos exotropía escrita así propiamente dicha y esta de aquí que es la exotropía interna una exotropía que es permanente y una exotropía que es a veces hay niños que vivían solamente a veces en ciertos momentos de las dos la que es permanente es progresiva es de tipo hereditario se va a determinar la herencia autosómica dominante aparece entre los dos a cuatro años de vida representa entre los dos y cuatro años de vida ahora la intermitente representa el 50% de todas las exotropías se caracteriza porque es a veces y generalmente en condiciones que el niño está cansado que tiene su ejercicio el signo típico de la exotropía intermitente es el signo del guiño ante la luz potente el niño también cuando le da la luz como que guiña pero el guiño en realidad es que la luz o cualquier estímulo hace que el ojo se le desvíe entonces cuando el guiño le endereza el ojo o sea la exotropía esa vez ya tiene el poder de enderezar los ojos solito no se relaciona ningún defecto de refracción con mayor frecuencia aumenta para distancia y el tratamiento es quirúrgico también la exotropía permanente es menos común que la XT esta está presente en el nacimiento puede una XT intermitente convertirse en una permanente y la causa generalmente son inserciones anómalas de los músculos o una falla de la innervación la exotropía permanente se caracteriza también porque hay un exceso de divergencia es decir que mayor es la devolución a la distancia o mayor desviación entre o hay una insuficiencia de la divergencia la cirugía generalmente es el de tratamiento electivo ¿no? ahora la hipertropía es la desviación de uno de los ojos hacia arriba con relación al otro los estrabismos verticales son menos comunes que los horizontales y la causa principal de los estrabismos verticales como de la hipertropía es el trauma las anomalías en la inserción de los músculos miastenia gravis y esclerosis múltiple son los que dan estrabismo normalmente se inician personas mayores de 6 años como hacen niños grandes se da diplopia se caracteriza porque hay tortículos compensatoria el oblicuo superior es generalmente el músculo más afectado o es el que produce las hipertropias con más frecuencia aunque también puede estar este comprometido es el recto superior el oblicuo inferior y el recto inferior normalmente si es un estrabismo menor de 10 de optría se observa pero si es mayor ya es quirúrgico también todo el tratamiento quirúrgico lo que va a el objetivo es mejorar la visión esto de acá ahí terminó la aquí hemos terminado lo que es los tipos de estrabismo los 4 esto de acá esta diapositiva y acá es de ambliopía y si no se porque se han pasado esas ahí miren ahora cuáles los objetivos del tratamiento del estrabismo como ya les decía es lograr una visión binocular después la apariencia estética y por tanto también una buena visión visual ahora vamos a seguir con ambliopía ¿qué es ambliopía? con frecuencia si se pregunta qué es ambliopía y de repente va a venir qué es ambliopía porque ahora a nivel de Perú a nivel del Estado hay un programa para prevención de la ambliopía en todos los hospitales nacionales del Estado se está haciendo programas para poder detectar los errores reflectivos tempranamente y evitar la ambliopía debido a un estímulo o inadecuado durante el periodo crítico del desarrollo visual o sea es una persona que teniendo su ojo en condiciones normales anatómicamente bien sin ninguna enfermedad presenta una disminución de la obesidad visual secundaria o una estimulación inoficiente o inadecuada durante el proceso del desarrollo visual ambliopía presenta el 4% de la población ¿no? ¿cómo es el desarrollo normal del sistema visual? el desarrollo de la obesidad visual ocurre desde el nacimiento y aumenta rápidamente hasta los 4 años de edad y después sigue poblatinamente hasta los 7 de 8 años alcanzando la visión del adulto es decir que hay una plasticidad cerebral a nivel de este edad ¿no? entonces eso es lo normal entonces la anglipía va a estar causada por todas aquellas condiciones que vayan a disminuir la estimulación visual en este periodo crítico ¿qué condiciones podría disminuir la estimulación en este periodo crítico? por ejemplo el estradismo que ya habíamos visto ¿no? si un ojo está desviado no va a recibir estimulación entonces hay anglipía estrádica hay anglipía por deprivación o desuso por ejemplo un ojo con catarata ¿no? tosis congénita ¿se acuerdan que la vez de la clase pasada que la tosis ocluía al eje visual o posidades corneales o cualquier situación que cause deprivación del estímulo visual en un ojo otra causa anglipía por ametropías defectos visuales no agidos una miopía o una hipermetropía o un astigmatismo alto un niño menor de 4 años ese niño que no está con lentes y tiene estos defectos de refracción podrá estar viendo bien de repente con un ojo y con el otro ojo de verroso debido a miopía hipermetropía y astigmatismo pero la mitad no les llevan a hacer un chequeo el niño no está usando lentes y está jugando haciendo todas sus cosas pero hay un ojo que entonces ese ojo va a ser una anglipía porque el cerebro necesita que el estímulo llegue cognitiva para poder tener un desarrollo entonces por eso es que en otros países a los 3 años de edad a todos los niños antes de ser identificados de una evaluación osteomológica para descargar defectos de refracción los defectos de refracción no corregidos son más frecuente de ampliopía y de deficiencia visual hay botón fácil como llevar a los niños a chequear y si tuviese algún defecto de refracción colocarle sus lentes antes de los 4 años porque ese es el periodo de plasticidad y el otro tipo de anglipía es la secundaria de anistagmus ¿no? ¿ustedes saben lo que es anistagmus ¿no? es el movimiento normal de los ojos producido por una alteración neurológica cuando los ojos están así con anistagmus como no tiene un punto fijo para fijar obviamente las imágenes siempre van a ser de rosas y se va a producir una anglipía entonces la anglipía es de cuantos tipos es hay anglipías estrádica anglipía por deprivación anglipía secundaria ametropías o anisometropías y anglipía secundaria anistagmus la anglipía estrádica es la más frecuente de todos esos tipos de anglipía la patogénia es la inhibición cortical de los impulsos originados en la fobia del ojo desviado para evitar la anglipía o la confusión entonces eso es lo que les explicaba el ojo que está más centrado lleva la imagen nítida sobre la fobia y el ojo que está desviado como la imagen no cae en la fobia simplemente se lo suprime o se lo inhibe ya no llega hasta el cerebro la imagen para evitar la diplopía y la confusión la anglipía anisometrópica es cuando existen diferentes medidas de grabación entre los dos ojos ¿qué era anisometropía? ¿se acuerdan que habíamos revisado? era cuando un ojo tiene una diferencia de medida con respecto al otro mayor de menos dos de optrias entonces porque esa diferencia de medida en un ojo y otro va a producir que el ojo que tiene más medida se suprima ¿no? entonces porque si no el cerebro vería objetos de diferentes tamaños entonces es la interacción binocular anormal por diferencia en claridad tamaño y contraste de las imágenes de ambos ojos luego tenemos la anglipía ametrópica secundaria o una rebefacción importante en ambos ojos que no se ha corregido en una edad temprana sobre todo las grandes hipermetropías y los astigmatismos la miopía no ambiopisa más es la hipermetropía y el astigmatismo y la miopía por deprimación secundaria a todo aquello que va a ser va a obstruir el eje visual y que evita la formación de las imágenes en la retina por ejemplo que tenemos una tosis congénita una tosis congénita catarata congénita lesiones corneales etc las anglipías por deprimación son las que tienen peor pronóstico de todas ellas la anglipía por nestagno el estagno es el movimiento oxilatorio de los ojos que al no tener una buena fijación no se desarrolla una buena función macular y generalmente estos pacientes presentan anglipía bilateral ¿cuál se hace el diagnóstico de la anglipía? entonces primero con una anamnesis preguntar ante seres familiares edad de comienzo si existió anglipía o no y la exploración varios test dentro de los test el más importante para el diagnóstico de anglipía es la determinación de la bebésa visual la diferencia entre dos líneas o más entre un ojo y otro es anglipía la bebésa visual hay una interferencia de diferencia entre dos líneas o más y ahora es anglipía además de la bebésa visual se deben hacer todas estas pruebas que siguen